Y de manera oficial empieza Miss Latina Long Island 2016-2017, nos encontramos aquí en Atlantic Hyundai y Atlantic Nissan con Tatiana Ángel, Miss Latina Long Island 2015-2016, quien nos va a contar un poco del certamen y de que se trata todo esto. Miss Latina Long Island ha sido una experiencia maravillosa para mí. Definitivamente es una plataforma para las chicas de Long Island latinas que quieren una plataforma para seguir adelante, para hacer su sueño una realidad. La más bella, la más inteligente, la más elegante es la que se va a ganar el premio. Y nosotros, parte de Atlantic Hyundai y Atlantic Nissan, les vamos a regalar un vehículo nuevo de paquete, cero millas, para que la señorita pueda usarla y disfrutar su ganancia. Toda nuestra gente latina se debe ver representada por todas estas bellezas este año. Son 21 chicas de diferentes partes de nuestra América Latina, muy entusiastas, muy emocionadas, con muchas ganas de dar lo mejor de sí y sobre todo nosotras felices de poder servir de plataforma para la realización de sus sueños. Esto es la plataforma para su futuro, este es el camino a su futuro, porque lo que aquí hacemos es enseñarlas, mostrarles el mundo y enseñarles de que en la vida todo se puede. Bueno, pues 21 candidatas en este momento, vamos a presentárselas, no se pierdan este certamen. ¡Gracias!